Rinaldo Bermúdez, presidente de Único Taxi, expresa las dificultades que viven los conductores de taxi en Managua. Bueno, el sector selectivo ha venido sufriendo incrementos en el combustible por 17 semanas y no solo eso, está afectando ahorita los costos de operación de lo que es brindar el servicio. También los aceites han subido un 10%, igual que la llanta, directamente de fábrica. Esto ha venido a poner al sector en una situación crítica en el sentido que los ingresos que se obtienen a duras penas se saca la inversión y no hay ni para la reposición de la unidad si se quiere ir haciendo el ahorro para reponerla. Esto nos tiene en una situación muy marcada y nosotros consideramos, si bien es cierto que el gobierno no regula lo que es el valor del combustible ni el INE, ellos no son reguladores de precios, esto tiene que ver con el mercado internacional, los precios plat, que son los que determinan el costo que va a tener el galón de gasolina una semana antes, en el caso de Nicaragua, que hacen cambios cada semana. La ciudad de Managua cuenta con 12.000 taxis circulando por las calles de la urbe. La población tiene su razón, nosotros no le vamos a quitar a la población nunca la razón, porque sus ingresos son bajos y solo utilizan el vehículo taxi para trasladarse cuando hay una emergencia. Ahorita la mayor parte de personas que utilizaban taxi están abordando el transporte urbano colectivo por la misma economía que estamos hablando y si uno quiere aumentarle el precio, la gente no te lo paga, prácticamente porque realmente no tienen la capacidad de pagar y los valores están en el rango, porque, por ejemplo, se está gastando entre 550 y 600 Córdoba un turno de 8 horas. Para Noticias 12, Helmut Canale.